Hoy queremos invitarte a vivir una experiencia inolvidable, a conectar tus sentidos con la aventura, la ecología y la cultura, una conexión sublime esencial para la vida. Nuestro recorrido da inicio en Bogotá, la capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Saliendo por la calle 80 o la calle 13 vía Villeta encontramos nuestra destino de Bogotá, Tobía. Abandonamos la gran metrópoli para transportarnos a lo natural. En esta ruta encontraremos dos viajes. Recorreremos una distancia de 74 kilómetros en aproximadamente 90 minutos. Por una carretera con paisajes contrastantes que ofrecen la transición perfecta a un clima cálido y agradable. Tobía es una inspección del municipio de Nimaima y desde nuestra llegada nos recibe con aroma a caña. Es una tierra de tradición panelera, pequeña en extensión, pero grande en emoción. Tu imaginación y la realidad se conectan en un mundo donde todo es posible. Aquí podrás hacer parte de los más grandes desafíos. Como desenteras rápido por montañas milenarias, bañadas por cascadas de aguas manantiales. Volar como las aves disfrutando la libertad, el clima y el paisaje. Una de las actividades de aventura más emocionantes de nuestro país. Con un recorrido total de 1.200 metros a una altura de 200 metros. Sobre los ríos negro y Villeta. Este es el único lugar donde atraviesas toda una población en un vuelo de canopy. Desafía la fuerza del agua de los oídos cuando navegas por sus bombosas corrientes. Rodeado por la exuberancia de la vida. Explorando tu relación con la naturaleza. Relájate ante la tranquilidad de sus oídos. Y deslúmbrate con su verde infinito. Recorridos que descubren que estas sensaciones siempre han sido parte de ti. El sol ya dibuja la tarde y se desvanece en el horizonte. Dando fin a nuestra aventura de hoy. Súmate a nuestra comunidad de viajeros y suscríbete a nuestro canal. Muy pronto toda Colombia en 360 grados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!